Bueno, casi todo, casi todo lo que gusta el mundo. Ok, pasamos allá atrás, por favor. Ahí va el micro, ahí va el negro. Dios, qué gusto volver a saludarte ahora y en persona. Primero que nada, ¿qué se siente ya? Volver a los escenarios, volver a estar presente con el público. Y, este, ¿cómo estará cerrando este 2021, amigo? Bueno, fíjate que vienen muchas cosas, hay muchos proyectos y, la verdad, se siente increíble poder regresar. Han pasado muchas cosas positivas en mi vida en los últimos meses. Y, esto es de las cosas como que yo tenía muchas ganas, ¿no? Desde que supimos que íbamos a estar acá, la verdad es que hubo emoción, hubo como esa buena vibra, siempre esa energía bien positiva que se inventó y así que estamos muy contentos de estar por este lado. De aquí vamos a, bueno, venimos del Premio Cera Radio, aquí en, hoy vamos a estar acá. Mañana también les tenemos una sorpresa por aquí, por el mismo festival. No puedo decir que, pero mañana debemos estar aquí saludándolos un ratillo. Y de aquí vamos a Vegas porque estamos nominados a Latin Grammy con el disco de banda. Así que, pues, muchas cosas positivas y vienen otras tantas en diciembre que se irán enterando poco a poco, con el favor de Dios. Sí, es algo bien perro, porque en mi haber tengo tres discos solamente y he tenido la fortuna de que en cada disco encontrar siempre esa nominación o ese reconocimiento de parte de la Academia. Incluso, me atrevo a decir, hemos estado nominados a Latino y también al Americano con todos los discos hasta el momento. Bendito sea Dios. Entonces, es algo que nos deja esa enseñanza de que estamos haciendo algo bien. Y sobre todo, siempre lo digo, los álbumes no los hace una persona, los hace un equipo de gente. Y es inyección de buena vibra y buenas cosas para todo el equipo. De hecho, cuando supimos otra vez de la nominación, primo, ¿cómo estás? Supimos de la nominación, dijimos, ¿sabes qué? Empecemos a pensar en el disco que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que siempre inyecta cosas positivas una nominación en grande. ¿Qué sueño con él? Sí sueño con él, pero la neta no me desespero. No estoy, o sea, no digo, lo quiero tener, claro, una encantería, porque yo no sé, es normal, pero no es algo que me quite el sueño, porque siento que llegará cuando tenga que llegar. Y hay que seguir trabajando para que llegue cuando tenga que llegar y no antes. Que llegue antes es un problema, porque no estás listo. Que llegue cuando tenga que llegar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Diego Galarza de Super FM, Moncloa, saludos. Ahorita que estás tomando nuevo material, ¿quién hay algo nuevo, novedades, alguna colaboración? Platícanos. Fíjate que acabo de sacar una colaboración, bueno, dos. Una con Natalia Jiménez, que a lo mejor ya pudieron ver, se llama Mi Ego. Incluso lo estuvimos presentando ayer en los trámites de la radio, ¿me entiendes? Y acabo de sacar otro con un amigo colombiano que se llama Andrés Cepeda. O sea, vienen más cosas y muchas canciones que se están grabando con otros artistas. Ha sido un año como que empezó más o menos y luego como que agarró mucha pila y ya tengo bien desvelado. Pero ha valido la pena y inciden en cosas muy positivas, muy padres. Cosas que no me imaginé que me fueran a pasar lo mejor tan pronto. En general viene, se ve un panorama muy alejador para los próximos meses. ¿Puedo hacer una pregunta más de aquí? Oye, yo quiero preguntarte que tú has sido muy exitoso también como compositor. ¿Crees que a este momento donde tú ya tienes tres discos, nominaciones, colaboraciones, tu carrera como intérprete ya está más encima de tu faceta como autor? Es una muy buena pregunta. La verdad no me la había hecho. O sea, a mí mismo no me había puesto a analizar. Quiero decir una cosa muy importante. El autor, o sea, yo soy el autor, le dio oportunidad al cantante. El cantante no tenía la chance. ¿Por qué? Porque este medio requiere muchas cosas. Un infraestructura, un equipo. Necesitas tener con qué comparte el sombrero, las botas. Y cuando empiezas de cero no tienes eso. No lo tienes. Sencillamente no lo tienes porque no vengo de una familia que tenga discos o que yo no me dedico a eso. Mi familia se dedica a otra cosa. Nos seguimos dedicando a lo mismo, a las vacas y al rancho. Entonces, el autor le abrió las puertas al cantante y mucho tiempo lo financió. Ahorita te puedo decir que ya le pagó lo que le debía. Pero no sé si siga por encima el autor del cantante. Es una pregunta que después te voy a contestar porque no me lo había hecho. Aquí adelante. Mi pregunta no tiene nada que ver con la música, sino más bien con la semántica, con la lingüística. Es la primera vez que conocemos un personaje masculino que se llama Josh. De hecho, pensábamos que íbamos a entrevistar a una muchacha llamada Jocelyn. ¿Cuál es el origen de tu nombre o cuál es tu nombre completo? Pues mira, ¿qué te diré? No creo que parezca tanto mujer yo, pero a lo mejor hay gente que ve diferente. Mi nombre viene de José. Mi nombre de ti es José Alberto Insunza Favela. Y en un inicio era Josh, pero sonaba medio como que le faltaba un no sé qué, qué sé yo. Y la historia original es que yo seguía diciendo que me llamaba Josh Favela. Y una vez, hace muchos años, fui a Chabelo, al programa Chabelo. Llegué y estaba listo y la cruz y citó el rollo y todo cayó con ustedes. Dijo, yo suavelo. O ya no le consultaron la canción, pues digo que le dijeran, no papá, me llamo Josh. Y ahí me bautizaron. Por eso me llamo yo suavelo. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si ubiques a Chabelo, pero es un señor. ¿Alguna otra pregunta más? No, hombre, no, Juanoya. Yo quiero preguntarte si recientemente le has dado algún tema, algún famoso. Nos quedamos esperando la colaboración con Thalía, con otros famosos y viene ahorita algo de manera inmediata. De manera inmediata, con Intocable, con Alejandro Fernández, con Chayanne, con Panamese. Pues es que es mucha raza. Es que sí, estamos escribiendo seguido. Gracias a Dios. Me llama la atención que seas tan versátil. O sea, no estás enfocado exclusivamente al género regional mexicano. ¿Qué le compusiste, por ejemplo, a Chayanne? Fíjate que no me gusta disfrazarme de otro autor que no soy. Y eso siempre lo digo. Y creo que a lo mejor también por eso nos ha dado la oportunidad Dios de salir en un Tiny Desk. en cosas que nos llevan a otras. Hablarle a un público que naturalmente el regional mexicano no le habla. El día de hoy le estoy hablando a gente. Mi amigo es un claro ejemplo. Él no sabía de mí. El premio de compositor del año, en tres años consecutivos, me lo traje a México. Por encima de los... de quien sea de los otros géneros. Mi compa no sabe porque yo no tengo un canal de comunicación con él. Este tipo de eventos hace que le pueda hablar. Y él, a su vez, él tiene un... gente que lo sigue y que le vamos a hablar. A donde voy con esto es que al no vestirte de otro género, ni tratar de ser una cosa que no eres, te da la oportunidad de que Chayanne te graba una canción en tu esencia, la lleve a su mundo musicalmente hablando, pero luego la gente diga, ah, qué perro, qué esa rola. Nos pasó con la mejor versión de mí, que me grabó Nati Natasha con Romeo Santos. Esa canción es una canción que si le pongo banda, te juro que me la compras, regional. Pero se llegó a otro mundo, funcionó, bendito sea Dios, y ahora me da la oportunidad de hacer un tag y desco de venir al Panor. Pero yo siempre parto de decir y de defender que la música regional tiene capacidad de exportación y que tiene la calidad necesaria para ir a donde tenga que ir, y no por mí. Por... tiene... hace 60, 70 años que tiene los mejores autores de habla hispana, la música mexicana. Muchas gracias viejo, oye, ahora te toca a ti, está más bonito tu rancho que el mío, pero gracias por recibirnos, estoy selecta. Ánimo viejo, ahorita te voy a... Tenemos tiempo para la última pregunta. Bueno, también quiero preguntarte porque me sorprendió verte en los premios de la radio con esa barra, te aumentaste la edad, te veías más chavitos con tu carita limpiecita. Pues mañana me compro un rastrillo, no pasa nada. No, fíjate que... Todavía no traemos... Hace cuenta que para el disco que viene vamos a pintar la casa. Le vamos a pegar unos brochecillos ahí, vamos a arreglar la puerta, las ventanas y le vamos a poner tejita. Pero todavía no llega ese momento, todavía no sé ni yo para dónde va a ir, pero eso es en enero, febrero. Ahorita que hablabas de los compositores, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Pues me gustaría que siguieran cantando mis canciones. No sé cómo me gustaría que me recordaran, porque es una pregunta muy valiosa. No tengo la respuesta en este momento. Me gustaría mejor que cantaran mis canciones siempre que hubiera un motivo de reunión. Bueno, a mí me gusta la bohemia y ahí va mi canción y ahí van mis letras de la bohemia. Gracias.